Las noches mágicas no son solo de las competencias europeas, el fútbol sala también tiene grandes momentos y este sábado quedó demostrado en el gimnasio de Sagrada Familia en Pérez Celedón. El equipo de PZ Futsal recibió a Tilarán con una desventaja de 4 goles por cero, pero en un partido perfecto lograron remontar el marcador y ganar 7 por 2 con un global de 7 por 6, gracias a las anotaciones de José Fofo Castro, el pirata José Mora y de Alonso Tencio. Lo trabajamos toda la semana en presión, sabíamos que estaba en la cancha de nosotros y que aquí les iba a hacer mucho daño por la cancha, tan pequeñas las dimensiones, entonces apretamos, trabajé mucho mentalmente con ellos, esta semana les hablé de que teníamos que presionar y que cuando hiciéramos los goles no nos desesperáramos y así fue, Pérez Celedón no se desesperó, cuando nos hicieron los goles, todavía ellos no bajaron nunca los brazos y seguimos hacia adelante. Gracias a Dios por la onda, por los tres puntos de hoy, un trabajo que hemos venido desde todo este año, Ándale 1, para llegar al objetivo que es ser campeones. El juego tuvo sus momentos de tensión principalmente cuando los generaleños ganaban 6 por 0 y cayó el descuento de los visitantes, que los colocaba a un gol en el marcador global, ahí salió la casta del cuerpo técnico. Hay el tiempo para bajar el ánimo a ellos, para bajar el ánimo a ellos y seguido de eso nos pitan el penal, quedé congelado y digo, aquí qué va a pasar, inmediato el equipo reaccionó, hizo el gol y dije, esto es nuestro. ¿A quién dedica este triunfo, Mauricio? Le dedico este triunfo a toda la afición de Pérez Celedón, una afición muy, muy, demasiado, demasiado calurosa, ustedes lo vieron, no hay ni que decirlo, ellos estuvieron aquí apoyando desde principio a fin. Y para la afición también hubo palabras de parte del equipo, esa afición que se hizo sentir en el gimnasio y que apoyó en todo momento. Bueno, decirle a la afición, muchas gracias, Dios se los pague, Dios los bendiga. Hoy fueron esa parte vital que le hacía falta al equipo, fueron el corazón del equipo, fueron cuando nos quedamos cansados los pulmones del equipo y metieron y metieron y metieron y metieron y metieron y ahí está, ahí está, se da el resultado, se da el resultado después de una adversidad de 4-0. Creo que tienen temple los jugadores, los jugadores de aquí tienen temple, tienen, no me animo, me animo a no equivocarme y a decirlo, tienen linaje de campeones nacionales. Ahora la final será contra Esparza y el juego de ida será precisamente en suelo puntarenense.